Cada 19 de marzo se conmemora a los artesanos del mundo. El objetivo de este día es honrar a los genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional en cada región del mundo, a quienes trabajan con sus manos productos de gran valor. El 19 de marzo se conmemora el día del artesano. En la religión católica es el día de San José, cuyo oficio era carpintero y por ello se relaciona con el trabajo de los artistas en madera, cerámica, hilos, metales y otros minerales. En el municipio de Tapachula esta fecha pasó desapercibida por las autoridades y por los artesanos, quienes se dedicaron a trabajar y algunos no recordaban la fecha al realizar un sondeo por este medio. Tay de Vázquez Prieto señaló como un día inmemorable para los chapanecos al tener en cada municipio un grupo de creadores de obras únicas para el pueblo y también resaltó las carencias con las que trabajan día a día. ¿Y qué necesita un artesano? Por ejemplo nosotros los tapachultecos necesitamos una infraestructura que nos ayude a solventar nuestra situación económica. Necesitamos un lugar donde guarecernos del sol, del agua, de las inclemencias del tiempo, independientemente de que económicamente necesitamos mucho apoyo. Dijo que los tres niveles de gobierno se han olvidado de la importancia de su trabajo. En el caso de Tapachula no se tiene hasta el momento ninguna plaza específica para que se comercialicen y elaboren sus productos, por el contrario contribuyen a la venta de artículos plásticos. Trabajamos diario para sostener nuestros hogares, nuestras familias, tenemos hijos pequeños como madres que somos, salimos todos los días desde temprano hasta el anochecer para poder solventar esos gases. Tay de Vázquez Prieto mencionó necesario que se garantice un lugar para trabajar en el cual debe mejorar su seguridad y protección de los productos que elaboran, además de una constante promoción de los productos ya que las ventas son bajas durante casi todo el año. Desde el Soconusco para Meganoticias, Trinidad López.